Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la lista de reproducción de Exodus. En los dos videos anteriores he estado mostrándoles como esta es una excelente forma para soportar este momento de las criptos, que pues tenemos caídas dramáticas del Bitcoin. La idea es no desesperarse, aprovechar la tormenta para tomar buenas decisiones y colocar algunos de nuestros criptos en staking. Es una excelente forma de no angustiarse y saber que se está ganando dinero con solo tener el staking activo. Si es la primera vez que ves este video te recomiendo que veas la parte 1 y la parte 2. En esta tercera parte vamos a ver como reclamar las bonificaciones por haber dejado nuestros tokens o nuestros criptos en staking. La mejor forma de hacerlo, como validar que realmente se esté haciendo el staking, porque se puede cometer el error de poner el dinero en la wallet de Exodus, pero no habilitar el staking. Ya les voy a explicar como hacerlo. Entonces, lo primero es repasar el uso del menú. Recordemos que aquí en la parte de arriba se tiene el menú principal. Con este menú se accede a todo. Con este primer acceso se ve todo el portafolio como lo estamos viendo aquí, en esta manera gráfica. Aquí podemos ver el cambio que ha tenido nuestro portafolio en las últimas 24 horas. El valor más alto que se ha tenido, el tiempo que lleva de vida o en uso en nuestro portafolio. Cuál ha sido la mejor cripto o asset en las últimas 24 horas o la que más ha impactado por los cambios. Y la peor, la mejor y la peor. Aquí podemos ver el mes, seis meses, un año o todo el tiempo. El segundo acceso en el menú es la wallet. Este es el exchange. Aquí podemos cambiar de las criptos que tengamos en balance, generar otras o intercambiarlas por otras. Estos dos menús los voy a explicar en un siguiente video. Y este es el que nos importa en este momento, que es el de el acceso a los APYs o las recompensas por dejar nuestros criptos en Staking. Entonces, si lo ponemos aquí en la vista de ventanas, podemos ver gráficamente cuáles son las criptos que están ofreciendo estos APYs o estas recompensas por dejarnos nuestras criptos en Staking. Para hacerlo gráficamente, también lo podemos hacer aquí en el menú principal. En esta columna le pedimos a la billetera o a la APYs que nos las ordene de mayor a menor. Vemos cómo Ontology es la que más ofrece un rendimiento estimado anual del 14.85%. Recordemos que el título de esta lista de reproducción es Tres maneras de ganar dinero de forma segura con Exodus. ¿Cuál es la primera forma de ganar dinero? Este APY que nos ofrece la Wallet por hacer Staking. La segunda forma de ganar dinero es que criptos como Ontology, como Solana, como NIO, tienen una moneda hermana o gemela que nos permite pagar los fees o el gas de las transacciones. Entonces, al hacer Staking aquí en esta Wallet, aparte de que estamos ganando este APY, estamos ganando el gas de las monedas que estamos dejando en Staking. Y la tercera forma en que ganamos es con la subida del precio de cada una de estas criptos. Entonces, son tres formas muy seguras de generar un ingreso con nuestras criptos. Y la forma más segura de hacerlos teniendo en nuestro poder, nuestra propia Wallet, no está en un Exchange. Recordemos que los exchanges están sujetos a supervisión, a regulación. Al ser exchanges centralizados, pues siempre va a haber el riesgo de que puedan ser intervenidos, puedan ser cerrados, puedan ser intervenidos por alguna autoridad o el ente regulador. En este momento, la banca mundial está bastante aterrorizada con el movimiento impresionante de capital hacia el mundo cripto y está buscando cómo evitar esa desbandada. Entonces, siempre es importante no colocar todos nuestros recursos en la misma canasta. Y esta es una forma excelente de mantener un control, sobre todo por el momento que tenemos ahorita con las criptos. Entonces, entremos en materia de cómo verificar que nuestro staking esté funcionando bien y cómo cobrar estas recompensas. Entonces, entramos al menú de recompensas y aquí vamos a poder mirar una por una. Aquí en Algorand ya nos muestra el botón para reclamar la recompensa. Con solo darle clic acá, nos está informando que el proceso toma alrededor de un minuto. Entonces, reclamar la recompensa. Y ahí se ejecuta el proceso de solicitud de esta recompensa. Nos pide que no cerremos la ventana ni cerremos la aplicación. Solo esperamos o guardamos unos segundos. No toma mucho tiempo. Y ya aquí nos está diciendo que hemos recibido 0.028942 algo. Y le damos clic en aceptar. Volvemos aquí a nuestro menú de recompensas y miramos cuáles otras están activas para reclamarlas, como es el caso de GAS, que es la cripto hermana de NIO y que se usa para pagar los fees de todas las transacciones. Hacemos el mismo proceso. Simplemente es darle reclamar. Oprimimos reclamar. Y en solo unos segundos se realiza el proceso de validación con la blockchain para establecer el número de GAS al que tenemos acceso por el staking. Como ustedes lo pueden ver, esta es una manera muy segura de generar dinero a través de Exodus. si ustedes crearon su billetera con toda la seguridad le aplican un password fuerte es la manera más segura que ha encontrado de tener nuestras criptos de manera segura y rentable. volvemos al menú de recompensas y vamos ahora a reclamar ya nos está diciendo que ya lo reclamamos perdón, me equivoqué al darle clic aquí nos falta B-chain que el GAS es BTHO o VITO aquí por ejemplo nos podemos dar cuenta que no están todos los tokens de VET en staking entonces podemos validar validar aquí en recompensas que se reclaman de manera automática entonces ya están reclamadas acá he obtenido 5.87 BTHO en estos 5 días esto nos da un APY promedio de 1.21 no está nada mal para nada mal y aquí podemos ver el overview de Ontology nos muestra siempre hay que darnos cuenta cómo validar perdón cómo validar que nuestro staking está funcionando bien o que nos quedó bien configurado y parametrizado tenemos que prestarle atención aquí al balance disponible si el balance disponible es mayor que cero no tenemos todo en staking este es el total de las criptos o unidades de Ontology que tengo en mi wallet de Exodus si aquí me pareciera algún valor no tengo todo en staking entonces esa es la manera en que ustedes pueden corroborar o validar que su staking quedó bien si aquí por ejemplo vemos que tengo un balance de algo pero como esta es en esta esta cripto nos ofrece una APY de 5.57 voy a validar porque no está tomando toda la cantidad completa así ya la tomó entonces aquí al lado de la estrellita de los favoritos podemos ver el sistema de recompensas nos muestra cuánto hemos obtenido 0.037294 y de esta manera pues podemos validar que nuestra nuestro staking esté funcionando bien podemos revisarlos uno por uno este es Cardano aquí con este botón podemos deshacer el staking en el momento en que lo necesitemos podemos deshacer el staking sin ningún problema no hay un no hay un candado o una obligación de permanecer determinado tiempo el staking lo podemos determinar nosotros en el momento en que queramos aquí ya nos dice que todo el staking está activo entonces no hay ningún problema podemos revisar Cosmos y de esta manera podemos validar que que nuestro staking esté funcionando bien aquí ya nos muestra que está todo completo y cuando volvemos aquí al sistema principal al dashboard principal podemos ver cómo nos muestra gráficamente la cantidad de tokens que tenemos de cada uno y qué porcentaje del 100% de nuestro porfolio corresponde a esas esas criptos yo al ver que aumentaron el porcentaje de Solana puse más cantidad de Solana antes tenía más NIO ahora tengo más Solana porque un 10% anual 10.32 no es nada mal para el momento en el que estamos como está el mercado cayendo esta es una muy buena forma de de manera tranquila y calmada poder aguantar pues la situación en el mercado sabiendo que aún estamos generando rendimientos en medio de la caída y como la idea es para mí es hacer un hold de las criptos que tengo acá porque son proyectos a los que les creo tienen un respaldo tecnológico y una solución tecnológica bastante interesante y sé que no son cripto estafas ni ni meme coins ni cheat coins entonces quiero mantenerlas en hold no quiero apresurarme a venderlas ni asustarme por la situación que se está dando en el mundo cripto sino simplemente las mantengo en hold hago staking y gano esas tres formas que les he compartido a través de estos tres videos aquí podemos ver las novedades que nos ofrecen cada una de las versiones esta versión la actualicé hace dos tres días nos ofrece algunas mejoras en las apps y nos va mostrando pues la evolución que ha tenido la billetera o la la wallet la integración con tres horas es genial totalmente segura y bueno eso es todo por el alcance de este video acuérdense que hay dos partes anteriores a este video les recomiendo darle suscribirse darle un like y si está en sus dentro de sus dentro de sus características apoyar canales como este que le brinden al usuario o al visitante información de valor la forma de apoyar el canal es a través de invitarnos un café o suscribirse a las a los enlaces que tenemos en la caja de comentarios de esta manera pues podemos seguir generando información y contenido de valor y haciendo transferencia de conocimiento con base en nuestra propia experiencia no estamos hablando de teoría estamos mostrando la práctica o estoy perdón hablar en singular estoy probando lo que comparto lo pruebo y solo cuando valido que funciona bien es cuando decido hacer el video y compartirlo a los demás los 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 invito a que mantengan la calma el mundo cripto está siendo atacado porque saben que es el futuro la banca mundial ya siente que está perdiendo el control los ciudadanos cada día nos informamos más nos educamos financieramente más no comemos cuento y no estamos tragando entero sabemos que el sistema financiero como lo conocemos es manipulado es corrupto y es la esclavitud que han implementado desde hace muchos años en este sistema y está en una forma de educarnos de liberarnos y de ser nuestros propios bancos y manejar nuestro capital conscientemente los felicito a todos los que se han dado el permiso de entrar y empezar a educarse estudiar realmente esto no es ingeniería espacial ni nada complicado simplemente hay que tomarse el tiempo de leer mirar canales en youtube que tengan contenido de valor y así nos vamos capacitando entre todos y vamos a creando una sinergia para que cada día sean más las personas que se estén protegiendo del abuso que tienen los gobiernos y los sistemas con el manejo del dinero esto ha sido todo por hoy una feliz noche y hasta un próximo video a la feliz noche que se han dado a la feliz noche